Es importante porque vamos a tener otro nicho en edades, digamos, que nos van a visitar, una nueva propuesta para la gente. Creo que es importante en este sentido. Creo que hoy se concreta un viejo anhelo, no solamente de las autoridades a nivel municipal, sino también de la provincia de Entre Ríos. Ustedes saben que el gobernador estuvo muy compenetrado en esto de lo que era el parque acuático. De la misma manera, los recursos son a través de CAFE, algo muy significativo para nosotros, que son a través de los excedentes, que aquí es una de las respuestas que nosotros tenemos por también ser parte de esta historia que tenemos con Salto Grande. Así que es sumamente importante. Federación nuevamente abre las puertas a esto, dentro de las alternativas, digamos, algo nuevo. Así que estamos dispuestos, hoy se inaugura, dentro de muy poco se va a habilitar todo y vamos a poder ofrecer al pueblo entrerriano y al país una alternativa más para lo que es la materia de turismo. Algo que se concretó, y hablando de CAFEX, y lo felicitamos, es el nuevo vocal de CAFEX, algo que todavía hay mucha expectativa para saber si Hernán Burna, ahora que lo dejaba a este cargo, si el cargo de CAFEX iba a continuar en la ciudad o no, y se lo acaba de confirmar. Es decir, que hay muchas preguntas respecto de esto. Por ejemplo, ¿cuándo asume? ¿Cuándo estaría su puesta en función? Recordemos que es director de deportes. ¿Quién va a quedar en su lugar? Bueno, son muchas a la vez, pero de igual manera, mirá, entiendo la expectativa para nosotros, porque así lo marca Federación y es parte, como te decía, de nuestra historia. Hablar de Salto Grande, hablar de los excedentes de Salto Grande, escala muy hondo en la ciudad, en nuestro pueblo, porque, bueno, nuestra historia dice que hemos dejado parte de lo nuestro para que dar un paso al progreso, y bueno, en esto, en esta comisión que define sobre los excedentes de Salto Grande, lo que podemos decir hoy es que Federación va a tener su lugar dentro de las vocalías. Esto es importante, vos tenés que entender de que hoy recién están asumiendo los senadores, va a propuesta de la Cámara de Senadores, uno por la minoría y otra propuesta por la Cámara de Diputados, el otro por la minoría. Así que todavía faltan muchas cuestiones por resolver, cuando llegue el momento dentro de una de las reuniones, de las sesiones que tiene el Senado de la provincia, definirán por minoría quiénes son los representantes de la vocalía, así que, bueno, ahí está en juego mi nombre, digamos, así que todavía hay que esperar, hay que ver cuándo es el momento, porque es un tema no delicado, pero sí importante para todos. Pero estamos hablando del año que viene, quizás, esta definición de la Cámara de Diputados. Yo creería que para el año que viene recién se estaría definiendo y para el mes de fines de enero, principio de febrero, puede ser que ya se esté retomando las, por así decirlo, las actividades que se llevan adelante dentro de lo que es el organigramo de CAFE. Hasta el momento se continúa como director de deportes, pero ¿has pensado también en otro nombre que pueda suceder en su cargo? Bueno, eso no lo defino yo, lo define el propio intendente de nuestra comunidad, así que es importante que por el momento mañana seguimos, nos hacemos cargo de la dirección de deporte, vamos a asumir, tenemos muchos compromisos, vos sabés todo lo que se viene con la fiesta del deporte, hemos pasado lo que es el agua abierta, se nos viene toda la fiesta del lago, ahí estamos trabajando en cuatro o cinco eventos deportivos que van a ser simultáneos, así que es importante, se viene una propuesta nueva otra vez de los distintos municipios que comprendemos este departamento, volver al acuatlón, esto es importantísimo, pero también ya tenemos en el mes de marzo lo que va a ser el triatlón nuestro, el maratón, ya está todo definido, muchas actividades para poder, de no ser así, no estar yo al frente, el nuevo director de deportes prácticamente tiene varios eventos ya dentro de la planificación de lo que va a ser 2015, 2016. Viendo la posibilidad de que esto suceda, de que esté en la vocalía de CAFE, se imagina que han pensado o han proyectado cuestiones que tengan que ver para el beneficio de nuestra ciudad. Totalmente, acá hay muchas cuestiones que hacen al desarrollo, así lo marca la propia ley, tenemos que trabajar en proyectos, pero no solamente con federación, sino que con toda la región, vos tenés que entender que son ocho departamentos que están comprendidos dentro de lo que es CAFE. Y se lo quería extender, o eso se habló hace bastante tiempo. Esos son, siempre hay intentos y bueno, vamos a ver, yo no estaría de acuerdo en ese sentido, pero sí trabajar principalmente en nuestro departamento y después ver a ver cómo avanzamos los demás. Todavía no tuvimos ni siquiera, no lo sabemos y tenemos que esperar el momento de poder tener las primeras reuniones, ver a ver quiénes van a ser los demás vocales, quién va a ser el otro por la minoría y a partir de ahí sí empezar este trabajo. Pero lo importante de todo esto es que tenemos que rápidamente formar este foro que decíamos nosotros en el departamento, que esté comprendido con todas las instituciones, que no quede nadie afuera y a partir de ahí saldrán los proyectos a corto plazo y a largo plazo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Senadora María Angélica Guerra está aquí en la inauguración del Parque Acuático. Sí, la verdad que es un día muy especial para los federaenses, para mí es un orgullo, porque en los inicios comenzamos siendo directora de CAFE, con una decisión del gobernador Uri Barri, inaugurando la primera etapa, después se hicieron estas tres etapas y la verdad que es algo que se merece el pueblo de federación con semejante obra y la inversión de más de 70 millones de pesos, así que realmente es una gestión que se va finalizando, pero seguimos como proyecto de gobierno. Exactamente, y presentes en algo tan importante como es. Sí, la verdad que hoy tuvimos la última sesión en el Senado, donde dimos cuenta cada uno de los senadores, un Senado monocolor, digamos, donde todos somos oficialistas, fuimos viendo todas las obras que transformaron realmente la realidad de muchas familias y el hecho de poder realizar de sueños concretos, con políticas claras y creo que en turismo se han dado realmente cuestiones claras con la creación de un ministerio, como presidente de la Comisión de Turismo trabajamos sobre cuestiones claras, como el Día del Dermalismo, cuando fue aquí el 24 que marcamos esa ley, que bueno, quedó en diputado, pero realmente es una ley que se merecía la federación a pedido del Intendente Seco y por supuesto en el hecho de seguir trabajando en el lugar que nos encuentra, pero seguir trabajando por una mejor calidad de vida para los federalistas. ¿Se ha hablado de los proyectos que deseen que continúe con los nuevos senadores que van a asumir? Sí, la verdad que han quedado temas que se deben seguir discutiendo, como la ley de agroquímicos, hay otras leyes que realmente tienen que seguir con mayor debate en el sentido de que participen mayores actores, pero hemos sacado en este Senado leyes muy importantes para que Sergio Uribarri pudiera gobernar y realmente mejoraron la calidad de vida de toda la provincia, profundizando las políticas que hacen a la vivienda. Por ejemplo, el tema de la vivienda fue un eje transversal en toda la provincia y por supuesto en el departamento. Haber podido hacer más de 1.650 viviendas, 320 viviendas aquí en federación, obras realmente millonarias, que por supuesto hay en la responsabilidad y en la continuidad. Y en esta etapa, lo mío es en este final, hoy es mi último día de senadora, es agradecimiento y orgullo de haber trabajado en equipo, de tener gestión, compromiso y realmente estar a la altura de la circunstancia. Creo que la vara, como dice Uribarri, quedó alta y que sabemos cómo se hacen las cosas, así que vamos a estar cuidando las conquistas y trabajando para mejorar la calidad de vida de toda la población. ¿Y acompañando a Bordé? Por supuesto, en cualquier lugar que nos encuentre, por supuesto, siempre vamos a trabajar con el gobernador Gustavo Bordé en un proyecto nacional y popular que siempre pertenecemos como peronistas. Yo lo dejaba claro como mujer en el Senado que fue Vita la que nos permitió votar a las mujeres con esa responsabilidad. Tenemos que seguir acompañando y la verdad que en mi gestión trabajé con todos los intendentes, no importa el partido, sino el objetivo era la calidad de vida de las personas. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, un evento más que importante que es la inauguración oficial del Parque Acuático. Bueno, es un hecho histórico, un hecho importantísimo para la comunidad de Federación, es un hecho trascendente para el turismo de la provincia, de la región y por qué no para a nivel país, a nivel nacional. Federación ha sido un pionero en lo que tiene que ver con las aguas termales y hoy creo que vuelve a marcar la vanguardia en seguir creciendo y este creo que es un paso fundamental para darle ese crecimiento a nuestro parque termal, un complemento extraordinario para todo lo que es la diversificación de la oferta turística que tiene Federación. Bueno, recordemos que son fondos de CAFES. ¿De cuánto de inversión en total en este parque acuático? Bueno, acá se han invertido más de 70 millones de pesos, por supuesto en tres etapas, hoy estamos inaugurando. Que llevó tiempo, no parece, pero llevaron varios años. Llevaron varios años, pero bueno, a veces lo que cuesta vale y los federalenses han sido pacientes, han sido respetuosos de las decisiones que se fueron tomando en CAFES, pero no se ha interrumpido nunca. Y también hemos tenido que ir atendiendo a través de CAFES otras obras de infraestructura necesaria para el crecimiento de la ciudad, como agua, cloaca, infraestructura para las viviendas. De manera que CAFES ha ido acompañando, a pesar de esta gran inversión, con otras obras de infraestructura. Un agradecimiento enorme al gobernador de la provincia, porque ha sido... No, no pudo venir. No, no pudo venir. Hoy está en un acto con la presidenta. Él ha sido el que ha tomado la decisión política de avanzar con este parque acuático. A Hugo Balay, ex presidente de CAFES, y que también, junto con el gobernador, han sido los máximos responsables que este parque acuático sea una realidad. A Daniel Vez, el actual presidente, que ha continuado desde su gestión. A todos los vocales de CAFES, que algunos están aquí acompañándonos. A el cuerpo técnico de CAFES, los empleados, que han estado a la altura a la circunstancia en el seguimiento de todo el proceso de ejecución de obra. De manera que, feliz, me voy, como uno diciendo, tarea cumplida. Siempre a uno le hubiese gustado hacer más. Pero qué broche de oro, en el caso honesto, para mí... Que cierre su bucaría de CAFES con la inauguración. Sin ser personalista, a mí me tocó inaugurar el parque termal, siendo presidente del Consejo Deliberante, y al CIDES Miñones, intendente de la Ciudad de Federación. Y hoy me toca, como vocal de CAFES, entregar la obra al municipio, inaugurar la segunda y tercera etapa, y mañana asumir como viceintendente. Entonces, es decir, como viceintendente electo, uno asume mañana. Así que, para mí, gestión de CAFES ha sido un broche de oro extraordinario poder hacerlo este día, que se lo eligió a propósito para dar todas las posibilidades que el gobernador pueda él inaugurar. Pero bueno, las circunstancias políticas no se ha dado, pero él va a tener su reconocimiento en las placas que se van a descubrir, y un reconocimiento en una placa que le vamos a llevar personalmente con el intendente el día 11, cuando asuma el gobernador Bordet, que también va a estar presente el gobernador Saliente Uribarri, y el que va a ser futuro ministro de Economía, Hugo Balay. Hay muchas preguntas, recuerdo, del funcionamiento, porque se esperaba quizás que una vez inaugurado ya se comience a abrir las puertas para que se pueda disfrutar del parque acuático, pero prevén hacerlo más adelante. Bueno, en pocos días, calculo que va a ser entre 7 y 10 días. Hoy estábamos hablando con el intendente, con Graciela Racedo, la secretaria de Turismo, va a llevar unos días para poner a punto el personal que va a tener a cargo, sobre todo de los guardavidas, para el cuidado de toda la gente que va a hacer uso de los juegos. ¿Eso habían realizado prácticas anteriormente? Están realizando prácticas, la mayoría ya los conoce, pero hay que también tener un poquito, yo diría, de entrenamiento. ¿Con gente? ¿Se van a habilitar para una cantidad de personas para que ellos puedan poner en práctica? Bueno, tenemos pensado habilitarlo en no un día pico y a lo mejor por algunas horas para ir tomando un poco el andamiaje de cómo la gente se distribuye en cada uno de los juegos y que el personal se vaya poniendo a punto, porque imaginémonos un día full con 2.000 personas. Hay que atender una cantidad enorme de chicos que estén jugando en cada uno de los juegos y también sabemos que siempre existe algún riesgo porque hay juegos, bueno, que son muy rápidos, la caída sobre todo. Es decir, hay que tener una vigilancia importante en los guardavidas y por eso el curso que están haciendo con gente profesional, de manera que va a llevar unos días, pero hoy CAFE puede, hoy CAFE entregando el parque acuático, el municipio puede hacer uso justamente ya con el personal dentro del complejo y empezar con todo este andamiaje, ¿no? Por último, hay turistas, o hemos conocido la opinión de turistas que han programado sus vacaciones para el momento de hoy de la inauguración, ha pasado en el mes de julio también. ¿Qué le podría decir a ellos respecto de la puesta en funcionamiento más adelante? Bueno, por lo pronto pueden seguir usando la pileta de ola que es parte del parque acuático y por otro lado, a partir del cálculo del 21, esto estará habilitado, de manera que estamos hablando de pocos días, ¿no? Lo pueden recorrer, lo van a poder recorrer, van a poder ver de la magnitud del parque acuático, de la semejante infraestructura, de la cantidad de juegos. Estamos a días que esto ya empiece a funcionar en su totalidad. ¿Y las entradas van a ser independientes o se va a comenzar con una única entrada en el parque termal, como se viene haciendo ahora con la pileta de olas? Por ahora, lo ha dicho el Intendente, es la misma entrada del parque termal que van a tener la posibilidad de ingresar al parque acuático. Después, en el transcurrido del tiempo, se verá cómo se va acomodando la cosa, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Daniel Ves, bueno, termina su gestión con la inauguración del parque acuático. Me imagino que es un logro también para todo lo que ha significado su trayecto en CAFEX. Sí, sí, realmente es un logro y un logro muy importante. Yo recién le decía a un colega tuyo de que la verdad que en lo personal y en lo colectivo del directorio estamos muy contentos de haber podido ser parte de este proyecto y de haber podido llevarlo a cabo y de estar hoy al cierre de nuestra gestión entregándole el acta al Intendente de Federación que implica un traspaso de la propiedad de este maravilloso lugar de turismo para que lo puedan aprovechar todo lo que quieran. ¿Nada que haga algo pendiente, que les hubiese gustado concretar? Sí, siempre quedan porque la verdad que tenemos muchas carpetas de pedidos de la gente. Siempre quedan hoy, por ejemplo, la gente que al haber obra cada vez pide más también. O sea, obras de cloaca, de pavimento, de iluminación. Siempre queda algo por hacer. Pero yo estoy satisfecho porque todo lo que hemos tenido a nuestra disposición no dejamos nada y lo pusimos a disposición de la gente y del organismo para tratar de mantenerlo lo más alto posible. Teniendo en cuenta el panorama político y económico que se está planteando por estos momentos del país que inevitablemente va a influir en el directorio de CAFE, ¿cómo ve que van a continuar o van a comenzar con esta nueva gestión en el que esté el directorio? ¿Cuáles son los desafíos que va a tener que afrontar? Y el primer desafío que tienen es el nuevo directorio de conseguir fondo. O sea, que los excedentes estén en el organismo. Ese va a ser el primer desafío. En un momento se hablaba que quizás no llegaban obras porque no había fondo. Y los fondos han estado llegando, pero se ha ido reduciendo producto de que el excedente ha sido cada vez menor. Yo le contaba a tu colega reciente que en CAFE, hoy por hoy, hay un excedente que está en la Nación de 75 millones de pesos que tiene que ser enviado, digamos. Nosotros este año recibimos alrededor de 80. Pero también es cierto que los números hoy por hoy son muy distintos a lo que eran 5 o 6 años atrás. 5 o 6 años atrás con 80 millones de pesos uno podía encararar realmente obras importantes, significativas y hoy entre los gastos de funcionamiento y las obras que se han encarecido, si comparamos a 5 años atrás, tal vez un 100%, un 150% es menos lo que se puede hacer relativamente. Pero yo creo que si el excedente que se genere de la represa se incrementa, eso va a ser muy bueno para las nuevas autoridades. ¿Hay algunos cambios que se tendrían que ver justamente para el cuidado de los fondos de las reservas? ¿Alguna cosa que hay que modificar? Yo creo que algo que está afectando a la generación de excedente, pero es algo ya hablando macroeconómicamente, es la tarifa eléctrica, ¿no es cierto? Porque el subsidio a la tarifa genera que lo que produce la represa, o sea, CTM, sea inferior, porque de alguna manera todos estamos subsidiendo a todos, digamos. O sea, la generación de la energía de salto grande está siendo subsidiaria y por lo tanto, de esa manera estamos tratando de ayudar a todos, ¿entendés? Entonces, si esa política macroeconómica a nivel nacional se varía, va a beneficiar a la generación de excedentes. Pero es algo que... Hay que tomar algunos ciertos paliativos para esta situación también. ¿Podría ser una opción? ¿Debería ser una opción? Porque es lo que está generando de que una gran parte del excedente sea menor. Exactamente. ¿Algo más que sea agregar? Bueno, me imagino contento. No, yo estoy muy contento. No pensé que iba a haber tanta gente realmente. ¿Continúan otro cargo en CAFES? ¿Hace mucho tiempo? Yo no sé todavía. Yo hace 18 años que estoy en CAFES. Sí, cuando éramos tres personas solamente en CAFES que no sabían ni para qué estábamos reunidos en ese lugar. Y realmente para mí es un orgullo el organismo. Y es un orgullo en lo personal haber podido llegar hasta la presidencia del organismo. La verdad que personalmente es un logro que, digamos, que me enorgullece. Y bueno, ahora veremos cuál será el futuro. La verdad que estamos todos un poco nerviosos, expectantes, viendo qué pasa a nivel nacional, viendo qué pasa a nivel provincial. Todavía hay muchas cosas que se están acomodando. Pero en algún lugar yo pienso que podemos servir y dar una mano y tratar de ayudar a lo que se pueda para seguir estando presente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Terame, muy buenos días. Presente en la inauguración del Parque Aguático. Bueno, buenas noches para vos, para la audiencia. Realmente importante inauguración para nuestra comunidad, ¿no? Así que estamos viendo la imagen, todavía no la hemos visto adentro. Pero seguramente a partir de mañana tendremos otro atractivo turístico para nuestra ciudad que va a ser envidiable por todas las comunidades termales de la provincia. Porque es el primer parque aguático importante que hay en toda la provincia de Entre Ríos. Y bueno, acompañar a las termas de federación con esta obra tan importante creo que nos va a dar un plus en turismo que va a ser muy interesante. En este cambio político, en todo este movimiento político y económico, lo hablábamos recién con Daniel Luis, sobre los desafíos que se va a tener que plantear la nueva comisión tanto de CAFEX como de CTM. Porque el panorama algunos lo plantean distinto, con muchos cambios económicos. Y federación en este sentido también, protegerse de alguna de estas cosas. ¿Cuáles son los desafíos que piensa usted debe asumir la nueva comisión de CTM? Yo creo que primero hay que esperar que las autoridades nuevas mañana van a asumir recién y que se conozca cuáles van a ser los perfiles del futuro poder económico que va a marcar el presidente nuevo. Así que usted sabe que nosotros estamos... A ver, nosotros hablo de CTM y de CAFE muy ligado a la Secretaría de Energía o hoy Ministerio de Energía de la Nación. Si los fondos, tanto para una delegación como de la Argentina, de CTM, como para la CAFE, salen de los excedentes de Salto Grande o de la venta de la energía, en el caso de Salto Grande, que produce Salto Grande. Así que estamos muy ligados a la Secretaría de Energía, hoy Ministerio de Energía, y bueno, ahí va a estar... Va a depender de las políticas. Va a depender de las políticas que tenga este nuevo gobierno en seguir mandando a la provincia de Entre Ríos los excedentes, que son por ley, así que si no hay que modificar la ley, así que en eso estamos seguros que se van a seguir mandando. Y también las nuevas políticas que marque el gobierno nacional en Salto Grande, porque antes las marcaba el gobernador de la provincia porque eran del mismo signo político. Hoy, en esta circunstancia, han cambiado los signos políticos provincial y nacional y bueno, tenemos que ver cuáles son las políticas que va a marcar el gobierno nacional y el gobierno provincial en su efecto. Y hay algunos cambios que cree que considera que deben ser necesarios para beneficiar en cuanto a... Hay unos cambios de qué, de personas? Por ahí, de políticas. Hablando de las políticas, ¿alguna que diga que es necesario? Nosotros pertenecemos a un partido y tenemos muy claro cuáles son nuestras políticas. Pero bueno, tenemos que esperar primero que se instale el nuevo gobierno y esperar los acontecimientos de cuáles van a ser las políticas de este gobierno para ver si Dios quiere, Federación, en el caso específico, siga recibiendo los excedentes de Salto Grande a través de CAFEC, como esta obra millonaria que no se hubiera podido haber hecho si no eran con excedentes de la producción de Salto Grande y una decisión política del gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, de gastar en este parque acuático 71 millones de pesos cuando sabemos que hay necesidades antes de estas inversiones tan importantes. Pero bueno, a través de estas inversiones van a llegar nuevos recuperos para nuestro municipio que tendrá que volcarla también en la comunidad y sobre todo en la parte social que es lo que nosotros pretendemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Presidente Municipal Carlos Jaime Seco, estamos con toda la prensa. Expectante, era la palabra principal la de usted. Saber cómo se siente en este momento, recordemos que tiene mucha trayectoria en cuanto a lo que es el parque termal, estuvo justamente en varias gestiones. Y hoy le toca en esta gestión inaugurar el parque acuático. Bueno, yo creo que, como lo dije recién, hay hechos que marcan muy fuerte en la historia de una comunidad. Esto será un hecho histórico más en Federación y que realmente tenemos un reconocimiento muy especial para el gobernador Sergio Urribarri que en su momento al tomar la decisión yo creo que pensó de que Federación por ser el pionero y tener la vanguardia en esto, lo premió realmente con una obra de esta naturaleza y una inversión tan importante y creo que una de las más importantes que hizo la CAFE como organismo. Y bueno, yo creo que lo tenemos que valorizar en toda dimensión y esto realmente nos va a posicionar a nivel nacional e internacional. Bien, eso tiene que ver también mucho con las relaciones. Es importante las relaciones políticas que se tengan a nivel provincial y a nivel nacional para lograr cosas como esta. Tenemos el parque acuático, pero seguramente hay más proyectos para seguir planteando aquí en la ciudad. Por supuesto, lo vamos a seguir, pero siempre dentro del camino de la gestión, de la institucionalidad y del respeto, pero con la fuerza y la tenacidad que han tenido siempre los paranes para alcanzar y lograr estas cosas. Muchísimas gracias. Carlos. Voy a dar lectura a las salutaciones recibidas en el día de hoy y fechadas, en este caso Paraná, 9 de diciembre de 2015. A la señora secretaria de Turismo de la Municipalidad de Federación, Graciela Racedo, tengo el agrado de dirigirme a usted en carácter de Ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos con motivo de la invitación a la inauguración del Parque Acuático Termal de la Ciudad de Federación en este día. Al respecto, quiero informar que me veo imposibilitado de asistir y en mi representación estará presente el señor Hugo Gisolfi, director de promoción de este ministerio. Quiero hacerle llegar mis felicitaciones por este magnífico parque acuático que sin dudas aportará una mayor afluencia de turistas y agradecer por estos cuatro años compartidos, por el apoyo recibido y el trabajo en conjunto. Sin otro particular y agradeciendo vuestra invitación, hago propicia la ocasión para saludarle a usted y por su intermedio a los integrantes de la asociación, muy atentamente, Hugo Marzó, Ministro de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015. Estimado Pueblo de Federación, por medio de estas breves líneas, quiero transmitirles mis felicitaciones por la inauguración del Parque Acuático en esta ciudad emblemática del turismo provincial. Lamentablemente, responsabilidades de agenda parlamentaria me impiden estar acompañándolos en tan importante evento. Por tal motivo, no podía dejar de saludarlos y enviarles mis deseos de éxitos en esta mega obra tan deseada por todos los entrerrianos y que traerá un mayor desarrollo a esta ciudad. Reiterando mi disposición, aprovecho la oportunidad para enviarles un fraternal abrazo a Alfredo de Angeli, Senador de la Nación. Al señor Presidente Municipal de la Ciudad de Federación, don Carlos Jaime Seco, me dijo a usted a efecto de agradecer muy especialmente la invitación que me cruzara para participar del acto de inauguración de la obra Parque Acuático de Federación. Atento a ello, comunico que no podré estar presente en esta oportunidad por encontrarme en la ceremonia de traspaso de mando en la ciudad de Chajarín. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a toda la comunidad de federación por esta obra que constituye un atractivo turístico para esta ciudad y para toda la región. Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración, Profesor José Luis Panoso, Presidente Municipal, Municipalidad Chajarín, Provincia de Entraríos. Señoras y señores, esta ceremonia se realiza con motivo de inaugurarse hoy la obra Parque Acuático Federación Segunda y Tercera Etapa. Preside la ceremonia el señor Presidente Municipal de la Ciudad de Federación, don Carlos Jaime Seco. Acompañan al señor Presidente Municipal, en representación del señor Gobernador de la Provincia de Entraríos, don Sergio Daniel Urribarri, se encuentra presente la señora Senadora Licenciada María Angélica Guerra, el señor Jefe Zonal de Vialidad Provincial, don Marcelo Bravo, el señor Vicepresidente Municipal y Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación, doctor Juan Luis Españoletti, en representación del señor Ministro de Turismo de la Provincia de Entraríos, don Hugo Marzó, se encuentra presente el señor Hugo Gisolfi, director de Promoción Turística, el señor Presidente de CAFE, Condador Daniel Vez, y los miembros del directorio, vocales Hernán Daniel Burna, Cecilia Laderach, el doctor Juan Carlos Romero, coordinador, el señor Adrián Fuertes, futuro Ministro de Turismo de la Provincia de Entraríos, los señores miembros del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación, los señores integrantes del Gabinete Municipal, los señores integrantes de Comunidades Termales, señores miembros de la COSEPA, Comisión de Seguimiento del Parque Acuático, Asociación de Turismo de Federación, señores presidentes municipales invitados, señores secretarios y directores de turismo de la provincia de Entraríos, la señora Claudia Pañota, coordinadora de la Costa del Río Uruguay del Ministerio de Turismo de esta provincia, la señorita Reina Nacional del Lago, Sabrina Ferrari, la señorita Reina de Termas, Laura Rigoni, el señor delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, don Néstor Berterame, los señores miembros del Poder Judicial de la provincia de Entraríos, el señor director del Hospital San José, doctor Daniel Benítez, los señores representantes de las Fuerzas de Seguridad, el señor jefe de Prefectura Federación, prefecto don Rubén Darío Crasevich, el señor jefe departamental de Policía, comisario mayor, don Raúl Orlando Scandela, y el señor presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, don Juan Calvo. Se encuentran presente, además, el señor curapárroco de esta ciudad presbítero, Pascual Odiarte, los señores exconcejales, señores concejales electos, los señores integrantes de la Cámara para el Desarrollo Turístico Federaense, los señores integrantes de la Ex Comisión de Aguas Termales, personas que han trabajado para aguas termales, los señores integrantes del Poder Judicial de la provincia, señores representantes de las juntas de gobierno, los señores representantes de entidades intermedias y asociaciones no gubernamentales, instituciones deportivas y clubes, medios de comunicación, señores turistas, señoras, señores. A partir de hoy, el primer parque acuático termal de la Argentina completará la oferta turística de federación en el amplio abanico de propuestas que la caracteriza, el que abarca desde lo lúdico, recreativo, pasando por lo terapéutico y que incluye lo estético con aplicaciones de belleza y relax propuesto en los spa que funcionan tanto en el parque termal como en los servicios de hoteles y apart hoteles. Para dar comienzo oficial con esta ceremonia, los invito a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Gracias. ¡Buenant hechos! ¡Gracias! 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 Para continuar, la gloriosa Marcha de Entrarrios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vantenramos la Marcha del moderno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se procederá a continuación a la firma del Acta de Entrega para Uso, Conservación y Custodia, CAFEX, a la Municipalidad de la Ciudad de Federación. En primer lugar, daré lectura y luego el señor Presidente Municipal, acompañado por el señor Presidente de CAFEX, procederán a la firma correspondiente. En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de diciembre del año 2015, entre la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, CAFEX, cita en calle San Juan número 2097 de esta ciudad, representada por el contador Daniel Ricardo Pes, en su carácter de Presidente del Directorio de la citada Comisión, en adelante CAFEX, por una parte, y por la otra parte, la Municipalidad de Federación, con domicilio en Avenida San Martín y calle Las Hortencias de la Ciudad de Federación, representada en este acto por el señor Presidente Municipal, don Carlos Jaime Seco, en adelante, el municipio Acuerna. Primero, CAFEX construyó la obra denominada Parque Acuático Termal, Tercera Etapa, Ciudad de Federación, Provincia de Entre Ríos, ejecutada mediante licitación pública número 26, barra 2013. Segunda, CAFEX entrega y autoriza al municipio a habilitar la obra haciéndose cargo, esta última de su uso, explotación y custodia, a partir de la firma del presente. Tercera, CAFEX entregará oportunamente al municipio una copia impresa y en soporte magnético de los planos conforme a obra. Cuarta, con tal motivo el municipio recibe las obras de plena conformidad, no teniendo reserva alguna que formular, siendo a partir de la fecha de su exclusiva responsabilidad, la guarda, buena conservación y custodia de las obras precedentemente referenciadas. Ante cualquier inconveniente de funcionamiento que se produzca, el municipio comunicará la situación inmediatamente a CAFEX, a los efectos de que ésta determine si es un problema generado por el uso o si es derivado de la construcción. En el primer caso, se autorizará al municipio a realizar los trabajos necesarios para regularizar la presentación del servicio y en el segundo se efectuarán los reclamos correspondientes al contratista que ejecutó esta obra, que la misma se encuentra en periodo de garantía por buena ejecución de los trabajos. Queda establecido que el municipio recibe en perfecto estado de uso todas las piscinas, el río lento, todos los toboganes y juegos con sus respectivos sistemas electromecánicos, bombas, tableros, etc. También los sanitarios y servicios gastronómicos, los sistemas de iluminación, área del predio y todas las infraestructuras, cloacas, aguas, desagües, pluviales y electricidad. Las partes firman dos ejemplares del mismo tenor en un solo efecto, en el lugar y fecha, relacionados Utsupra. Invito, por este motivo entonces, al señor presidente municipal de la Ciudad de Federación, don Carlos Jaime Seco, y al señor presidente de CAFEX, contador, don Daniel Ricardo Vez, a firmar el acta de entrega para uso, conservación y custodia CAFEX a Municipalidad de Federación de esta obra denominada Parque Acuático, segunda y tercera etapa. De esta manera ha quedado firmada el acta de entrega para uso, conservación y custodia Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande a la Municipalidad de Federación Obra, Parque Acuático, Federación, segunda y tercera etapa. Ha participado de la misma el señor presidente municipal, junto al señor presidente de la Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande, contador, Daniel Ricardo Vez. Hoy también se debe presentar oficialmente la Escuela de Guardavitas. Contarles que en julio de este año, la Municipalidad de Federación firmó un convenio con el INCA, Asociación Cristiana de Jóvenes, su traducción, para dictar la carrera en nuestra ciudad y en agosto se dio inicio al dictado de clases. La duración de esta carrera es de nueve meses. Los instructores en Natación y Preparación Física son Mariano Salazar y Jorge del Valle, auxiliares Marco Feniqueto y Nazareno González. Los alumnos reciben una formación integral en primeros auxilios, técnicas RCP, turismo, asesoría legal y ética profesional, entre otras materias. La Asociación Cristiana de Jóvenes, INCA, brinda esa formación profesional desde el año 1906, cuando creó la primera Escuela de Salvamento del País, convertida en 1969 en Escuela de Guardavidas e incorporada en el 2005 a la enseñanza oficial terciaria como Instituto de Formación Superior INCA. El reconocimiento profesional de sus egresados hace que muchos de ellos se encuentren hoy trabajando en gran cantidad de lugares de la República Argentina y en el mundo, como por ejemplo en España e Italia. Esta formación se complementa con el Círculo de Guardavidas INCA. Por medio del mismo, los egresados se mantienen actualizados para el mejor ejercicio de su profesión, incluyendo su condición física y la incorporación de los avances en su campo disciplinar. Los alumnos de la Escuela de Guardavidas de la Ciudad de Federación son Acuña, Albornoz Joaquín, Andrade Jonathan, Bauché Darío, Verdún Carlos Rodrigo, Verdún Nicolás, Verdún Nahuel, Burna Leandro, Burna Romina, Bunz Adrián, Cáceres Emiliano, Castro Daniela, Crespo Eugenia, Durán Mauricio, Espinosa del Liber, Ferreira Ariel, Galarza Emanuel, Galeano Facundo, Germañer César, Gómez Blanca, González Nazareno, Hernández Facundo, La Cuadra Daniel, Magnic Mario, Machado Jorge, Marti Arena Franco, Mesa Ángel, Meyer Jorge, Minino Mario Ismael, y completan la escuela Monzón Marcos, Morillo Diego, Peñalbert Amara, Peselato Nahuel, Pesolani Guillermo, Petelín Ezequiel, Quintana Alexis, Rosatelli Ricardo, Talarico Javier, Talarico Joana, y Trollano Lucas. Señoras, señores, estamos presentando a la Escuela de Guardavidas de la Ciudad de Federación. En estos primeros meses de instrucción, a través de estas imágenes que vamos a compartir en pantalla, vamos a ver el trabajo realizado hasta el momento, por favor. Hay unos meses de trabajo intenso y que seguramente ellos van a ser los encargados de llevar adelante el trabajo de cuidar a quienes usen nuestras instalaciones de este Parque Acuático Federación. Señoras, señores, vamos a pasar a continuación a la entrega de reconocimientos. Invito al señor Presidente Municipal de la Ciudad de Federación, Presidente, e invito al señor Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, don Néstor Adolfo Gilabert. Van a recibir cada uno de ellos los recordatorios correspondientes. Debemos destacar también que algunas de las autoridades no han podido estar hoy aquí presentes. Estos reconocimientos serán entregados durante la semana. Invito a la señora Exconcejal del Honorable Consejo Deliberante, María Ester Martínez. Recibe también su reconocimiento la Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, Hilda Aurora Lovato. El señor Exconcejal Antonio Pilar Miranda. Señor Exconcejal del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación, don Néstor Flurín. También otro de los reconocimientos importantes que hace la Municipalidad de la Federación, a la señora Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, Susana Noemí Aipuru. Al señor Exconcejal Gerardo Ariel Paoli, todos los reconocimientos de las autoridades de los Consejos Deliberante que hoy no están aquí presentes, serán entregados posteriormente. A la señora Exconcejal y Exdiputada de la Provincia de Entre Ríos, Mirta Ericelda Alderete. Recibe hoy también su reconocimiento la señora Exconcejal, Susana Franzoy. Y es también del mismo periodo 2003-2007, el señor José Luis Capovila, completando la nómina de concejales de este periodo, reitero, 2003-2007. Vamos a pasar al próximo periodo de concejales 2007-2011, que en este caso se reitera la señora Exconcejal Hilda Aurora Lobato, y continúa con el señor Expresidente del Honorable Consejo Deliberante de aquel periodo, don Marcelo Daniel Rastelli. Gracias. Va a recibir también su reconocimiento el señor Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, don Miguel Alejandro Catani. Recibe a sí mismo, de manos del señor Intendente, la exconcejal Valeria Zaporitis. Reiteramos a no estar presentes, serán entregados durante la semana. Recibe también su reconocimiento la señora Exconcejal del Honorable Consejo Deliberante, Alejandra Minino. Recibe también su reconocimiento la señora Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, un reconocimiento la señora Expresidente del Honorable Consejo Deliberante, un reconocimiento también, concejales 2007-2011, para el señor Exconcejal Rubén Rafael Rastelli, actual Director de Deportes. Destaco que los señores concejales, Ricardo David Bravo y Ana María Sulpo, han dado el aviso en el día de ayer de no poder estar presentes en la ceremonia, y serán entregados los reconocimientos en su domicilio. Otro de los exconsejales de este periodo 2007-2011, la señora Maida Racedo. Otro reconocimiento es para el señor Exconcejal Sergio Andrés Pesolani. Ambos concejales van a recibir su reconocimiento por el trabajo realizado en su labor legislativa en el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Federación, reitero, esto es periodo 2007-2011. Reconocimientos a continuación para los señores integrantes del Consejo Deliberante, periodo actual 2011-2015, que culminan el día de mañana, y reciben el señor Concejal Andrés Rigoni. La señora Concejal Carmen Inés Drí. La señora Concejal Carmen Inés Drí. Señor Concejal Emilio Julián Vago Señora Concejal Sabina Valeria Kahneman Señora Concejal Claudia Patricia Marchesi Están recibiendo los reconocimientos las autoridades del Honorable Consejo Deliberante 2011-2015 al igual que los dos periodos anteriores que se demandan del señor Presidente Municipal de la Ciudad de Federación recibe su reconocimiento el señor Concejal Luciano Slotmans Un reconocimiento especial también de parte de la Municipalidad para la señora Concejal Profesora Alejandra Adela Digrecian El señor Concejal Doctor Jorge Luis Santiago Reconocimientos al Honorable Consejo Deliberante ahora para el doctor Andrés María Messina La señora Concejal Delfina Valeria Geist Reconocimientos en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Federación por la labor legislativa llevada adelante en este periodo a horas de la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades 2015-2019 va a recibir a continuación de manos del señor Presidente Municipal el señor Concejal Leandro Javier Subarán y finalmente va a recibir el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Federación y Vicepresidente Municipal hasta el día de hoy el doctor Juan Luis Spagnoletti Vamos a pasar a reconocimientos de los señores exsecretarios de Turismo de los últimos tres periodos en primer lugar invito al señor Carlos Daniel Miller recibimos las excusas de no poder estar aquí por estar fuera de la ciudad del señor exsecretario de Turismo el doctor Federico Losícero e invito en el caso de estar los familiares del señor exsecretario de Turismo don José Pedro Flurín para recibir esta placa recordatoria en su texto dice en agradecimiento por contribuir a la concreción de un nuevo sueño Parque Acuático Federación Federación Entre Ríos República Argentina 9 de diciembre de 2015 Carlos Jaime Seco Presidente Municipal Vamos a entregar a continuación al señor expresidente municipal don Manuel César Abreu Reciben a continuación los señores miembros de la COCEPA Comisión de Seguimiento del Parque Acuático en este caso va a recibir su actual presidente el ingeniero Duval Burna y hoy está presente aquí en la ceremonia una de las personas que ha trabajado por este parque acuático y ha trabajado por la Ciudad de Federación no está aquí sentado frente a nosotros pero sí está en su auto particular compartiendo esta ceremonia porque lamentablemente no puede estar físicamente en este sector ubicado el señor Ernesto Chiche Silvestri a él el reconocimiento ha recibido el saludo del señor presidente municipal hace minutos nada más cuando ha llegado acompañado de su familia y está siguiendo esta ceremonia desde su auto y va a entregarse también la placa correspondiente por el trabajo llevado adelante en esta obra de este parque acuático corresponde a continuación los reconocimientos para el directorio de CAFEX en primer lugar va a recibir su presidente el contador Daniel Ricardo Pes de manos del señor presidente municipal don Carlos Jaime Seco vamos a pasar a quienes acompañan al señor presidente Daniel Vez del directorio los vocales Hernán Daniel Burna y Cecilia Ladeach debemos destacar el directorio completo se compone con Ángel Higiano Walter Gordosoro y Juan Carlos Luchesi los señores miembros del directorio de CAFEX recordemos los señores vocales Angel Higiano Walter Torronzoro Juan Carlos Luchesi hoy no están aquí presentes serán entregadas las menciones correspondientes y corresponde al señor expresidente de CAFEX don Hugo Balay que será entregado por no estar aquí hoy presente por el señor presidente de CAFEX el contador Daniel Vez vamos a entregar el próximo reconocimiento al gestor de este proyecto de esta obra Parque Acuático el ingeniero Alejandro Alaniz ha sido el gestor y el responsable de esta magnífica obra denominada Parque Acuático Federación el ingeniero Alejandro Alaniz recibiendo su reconocimiento de manos del señor presidente municipal de la ciudad de federación seguidamente corresponde que reciba el reconocimiento el señor ministro de planeamiento infraestructura y servicios el ingeniero Juan Javier García que hoy no ha podido estar aquí presente al igual que el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos don Sergio Daniel Urribarri por estar en la ciudad de Buenos Aires junto a la señora presidenta de la nación ambos reconocimientos y el suyo propio lo va a recibir en su nombre la señora senadora licenciada María Angélica Guerra la licenciada María Angélica Guerra recibe de manos del señor presidente municipal su reconocimiento propio y hará entrega al señor ministro y al señor gobernador de las restantes plaquetas recordatorias señoras y señores vamos a pasar a otro momento importante y que es el descubrimiento de las placas recordatorias gobernador y del señor presidente de CAFEX contador Daniel Ricardo Vez a descubrir la primer placa recordatoria que será murada en las paredes de este parque acuático federación el texto de la placa dice inauguración obra parque acuático federación segunda y tercera etapa la confesión de un sueño ya es realidad Sergio Daniel Uribarri gobernador de la provincia de Entre Ríos Carlos Caileceto presidente municipal Daniel Vez presidente de CAFEX Ángel Piano vocal Walter de Ordozoro vocal de CAFEX Cecilia Laderach vocal de CAFEX Juan Carlos Luchessi vocal y Hernán Daniel Burna vocal de CAFEX federación Entre Ríos República Argentina 9 de diciembre 2015 seguidamente se va a descubrir la próxima placa recordatoria va a ver el señor presidente municipal acompañado del señor presidente de la COCEPA el ingeniero Duval Burna juntos van a descubrir la próxima placa recordatoria recordemos que COCEPA es comisión de seguimiento del parque acuático y que ha trabajado incansablemente para esta magnífica obra que hoy comienza aquí está la placa recordatoria parque acuático federación la municipalidad de la federación agradece a COCEPA comisión de seguimiento parque acuático con lo realizado con lo realizado en la concreción de este sueño que quedará en la historia de esta comunidad bajo las presidencias de don Ernesto Silvestri y el ingeniero Tuval Burna Carlos Caimeseco presidente municipal Jorge Luis Carvalho Vázquez secretario de gobierno y hacienda Osvaldo Kloster secretario de obras y servicios públicos Graciela Andrea Raseo secretario de turismo federación 9 de diciembre de 2015 ambas placas enamoradas en las paredes de este parte acuático y ahora el señor cura párroco procederá con la bendición y tu santo amén hermanos que la gracia y la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes y con tu espíritu escuchemos una pequeña parábola que dijo Jesús acerca de los valores que él venía a promover el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró palabra del señor gloria a ti señor Jesús de esta manera Jesús nos enseña que las cosas importantes merecen nuestro esfuerzo acá vemos una monumental obra que requirió mucho esfuerzo de mucha gente y mucho dinero pero valía la pena y si bajamos a nuestra realidad personal muchísima gente puede decir ahora contenta he llegado hasta aquí porque me he empeñado y me he esforzado busqué la forma de avanzar adelantar mejorar etcétera y todavía podemos ir a algo más en la vida social humana que lindo es que haya participación de gente que milita en diversos partidos pero todos juntos trabajamos para la sociedad de federación y algo más todavía nuestra comunidad cristiana ayer vivió una extraordinaria fiesta la fiesta de la inmaculada todos los que disfrutaron del día de los acontecimientos litúrgicos la procesión el festival hermoso festival quizás no saben la cantidad de gente que estuvo trabajando para que eso fuera un momento de encuentro con Dios y con los hermanos y con mucha alegría porque Dios está con nosotros porque la madre de Jesús es también nuestra madre y nos acompaña oración Señor y Dios nuestro que con tu palabra santificas todas las cosas bendice este parque acuático y estas placas recordatorias y por la invocación de tu santísimo nombre concede a todos aquellos que hagan uso de este parque acuático la docilidad al Espíritu Santo haz que obrando siempre de acuerdo con tu ley y conforme con tu voluntad crezcamos como cristianos comprometidos llamados a forjar un cielo nuevo y una tierra nueva por Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino haz ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y descienda sobre todos ustedes sobre todos los habitantes de federación y sobre todos aquellos que van a venir de otras ciudades para disfrutar de estas instalaciones la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén tras haberse procedido a la bendición de las placas correspondientes y de esta obra parque acuático federación vamos a despedir y agradecer la presentación de la escuela de guardavidas que a partir de este momento van a ocupar su lugar en este ya recibido parque acuático de manos de la comisión administradora de los fondos especiales de salto grande cafex a la municipalidad para luego de las palabras pasar al corte de cintas y al final el recorrido para poder apreciar cuanta emoción espero que no me traeció en el huevo que nos andan muy la verdad que hoy es el día de fiesta para todos los fiedraenses señor intendente municipal señores autoridades de la provincia de Entre Ríos en representación del gobernador señor presidente de CAFE un amigo como es Daniel Vez señores autoridades de todas las instituciones que nos representan concejales al delegado de la comisión técnicamista a Néstor un compañero de trabajo como es Juan Carlos Romero aquí en las instalaciones de CAFE en Federación a los miembros de la COSEPA como recién decían uno de ellos que con el gobernador Oribarri cuando se comienza con la obra ha estado desde el principio en el seguimiento en cada una de las etapas del parque acuático como es Ernesto Silvestri que nos está escuchando aquí cerquita sentado en su auto al actual presidente Duval Burna a todos los miembros que han trabajado desde la Secretaría de Turismo desde las distintas reparticiones que han sido parte y han sido gestores tanto de la gestión anterior como es en la gestión de Abreu y sus concejales como la gestión actual y tantos que no pertenecen ni al ámbito político ni a instituciones sino como vecinos de federación como amigos que han colaborado para que esto sea una realidad recién decía el cura párroco esto es producto del esfuerzo y yo creo que esto es producto de la entrega el esfuerzo y es un reconocimiento a esta querida federación que ha dejado la historia por el crecimiento de la patria y que hoy con esta decisión política que ha tomado el gobernador de la provincia con un compañero de ruta como fue y es actualmente Hugo Balay ex presidente de CAFE tomaron la decisión de acompañar aquello que federación ha dado el puntapié inicial en el desarrollo termal de la provincia de Entre Ríos de la región y por qué no de nuestro país es el reconocimiento a una comunidad que se ha jugado en aquella instancia es el reconocimiento a un pueblo que ha entregado la vida por el progreso y hoy esta etapa la segunda y la tercera que inauguramos y que se entrega al municipio va a ser indudablemente el puntal más importante para seguir desarrollando lo que es el turismo en nuestra comunidad indudablemente que es un día de agradecimientos por eso seguramente nos vamos a olvidar de muchos que han colaborado pero en el corazón de los fedraenses estarán presentes a mi la vida me ha dado una oportunidad fabulosa cuando nos tocó inaugurar el complejo termal en aquel momento yo era presidente del consejo deliberante y trabajamos juntos todos los concejales del oficialismo y de la oposición en aquel momento para que el complejo termal sea una realidad para federación y me tocó inaugurarlo yo como presidente del consejo deliberante y al Cides Miñones el gringo como intendente y hoy la vida me vuelve a dar este hecho histórico como vocal de café pero como futuro vice intendente poder inaugurar esta segunda y tercera etapa del parque acuático son momentos históricos que quedarán en el recuerdo y en el corazón de cada uno de nosotros agradecer a mi familia por allá vi que estaba mi viejo mi señora mi hija y le mando un caluroso abrazo a mi vieja que está luchando para salir de un problemita que la coge por estos tiempos por eso el agradecimiento a todas las autoridades de CAFES aquellos que hemos transitado estos años dentro del directorio un agradecimiento a todos los que han trabajado desde el área técnica y empleados de la institución que han hecho el seguimiento de cada una de las etapas que aquí culminan un agradecimiento a este hombre que tiene una vasta experiencia y es un transitar por el mundo viendo como funcionan los parques acuáticos y para nosotros es un orgullo que Alaniz haya sido el autor de este semejante proyecto que hoy culmina simplemente decirles queridos pueblos de federación disfruten de este parque acuático complemento de la actividad termal y por supuesto que a partir de ahora nos envuelve la emoción pero también el compromiso de seguir trabajando para que federación siga creciendo para todos los que están hoy aquí muchas felicidades y que todos tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo muchas gracias gracias a los que han escuchado las palabras del señor vocal de CAFEX don Hernán Daniel Urna se escucharán a continuación las palabras del señor presidente de CAFEX contador Daniel Ricardo Luis yo decía al señor intendente que no estaba preparado pero bueno haremos lo mejor posible agradeciendo a todas las autoridades que se vuelven a presentar autoridades de la municipalidad de federación autoridades provinciales nos están acompañando realmente para mí en particular como presidente de CAFE y yo entiendo que seguramente para todo el grupo que formamos parte de la institución y cuando me refiero al grupo un poco recién los nombraba Hernán cuando decía todo el resto de los compañeros del directorio pero también y en gran medida quiénes son las áreas técnicas quiénes son las áreas de secretaría tesorería contaduría legal para lograr este objetivo grande e importante que que hemos entregado hoy como obra ya final indudablemente que se han tomado a lo largo de estos años en las distintas etapas que se han hecho del parque acuático muchas decisiones y en esas decisiones han intervenido no tengan ninguna duda que una cantidad muy grande de técnicos de asesores de representantes técnicos bueno el mismo Jorge Bufa que estaba por acá recién que ha dedicado prácticamente los últimos cuatro años de su trabajo para controlar y verificar el avance de esta obra realmente esto favorece de una manera muy importante a Federación lógicamente pero porque le brinda una nueva forma de hacer turismo le agrega una alternativa más y eso como le contaba voy a un periodista seguramente que multiplica las opciones de obtener recursos para la ciudad esto va a influir necesariamente y lógicamente en la parte hotelera y en la parte gastronómica directamente con seguridad así que y recién lo veíamos con los chicos de la escuela entiendo que como decía Carlos recién una parte de esos chicos ya automáticamente van a tener que ser destinados a trabajar al parque acuático entonces es un efecto multiplicador que este tipo de actividades y este tipo de emprendimiento produce en las ciudades y lógicamente que también tenemos que decir por extensión a la provincia CAFE tiene la suerte y el orgullo de que ha contribuido en varias obras que están vinculadas y relacionadas a lo turístico en el caso de Concordia por ejemplo en octubre del año pasado se inauguró el centro de convenciones que es un centro de convenciones del turismo de convenciones como se dice en Concordia y que realmente ha logrado que en la ciudad de Concordia se multiplique ese tipo de actividades de convenciones de negocios convenciones de actividades convenciones para presentar productos y seguramente que esta conexión entre Federación Concordia va a permitir que la oferta turística de la provincia aumente y con eso aumente seguramente el bienestar de la población no quiero olvidarme a pesar de que Hernán ya lo mencionó de recordar a dos personas que indudablemente han tenido una acción muy importante para que esta obra se realice una es Hugo Balay amigo personal y ex presidente del directorio de CAFE que es el que tuvo acá su cargo llevar adelante el directorio cuando se ejecutaba la primera obra indudablemente que esto ha sido una decisión política tomada por el gobernador Urribarri cuando ha decidido que los fondos de CAFE y eso me se destinen y sea prioritario en su momento para ejecutar la segunda etapa y la tercera etapa también me llamó la atención porque yo lo buscaba quería verlo a don Silvestri porque si bien lo he visto últimamente yo recuerdo que cuando venía yo como coordinador a acompañar al anterior presidente él realmente en cada reunión que se programaba en federación tuviese o no que ver con el parque acuático siempre él estaba impulsando y luchando para que este que hoy vemos ya como una obra finalizada y como una cosa concreta se realizara así que si él nos está escuchando un saludo muy especial de CAFE y de todos nosotros para él quiero aprovechar por último dentro de los agradecimientos en agradecerle al grupo de trabajo especialmente al grupo del directorio que me ha permitido en lo personal poder desarrollar mis tareas libremente sin ningún tipo de problema consensuando las actividades cada uno peleando lógicamente por su comunidad o por su localidad pero siempre en un ambiente de trabajo muy muy bueno muchas gracias nada más hasta luego vamos a escuchar a continuación las palabras de la señora senadora licenciada María Angélica Guerra en representación del señor gobernador de la provincia de Entre Ríos don Sergio Daniel Urribar buenas noches señor presidente municipal Carlos Seco a las demás autoridades al público a la gente de federación la verdad que es un día muy especial y significativo coincido totalmente con quienes hablaron con anterioridad de lo que significa esta obra para nosotros para la comunidad de federación para el departamento y a mí desde el corazón como lo decía el presidente Hugo Balay yo estaba como primera vocal fuimos los primeros en el directorio pero en conjunto trabajando por este derecho de federación con lo privado y el estado municipal el estado provincial pero por supuesto con decisiones claras porque donde hay un derecho como lo tiene federación hay una decisión política y las decisiones políticas son las que resuelven la calidad de vida de las personas no solo en obras millonarias como hace el parque acuático sino también en viviendas en rutas en todas las obras de educación salud porque todo hace mejorar por eso cerrar hoy mi gestión como senadora con mucho orgullo de pertenecer a este proyecto pero también estando aquí con la ciudad de federación y que me permitan realmente tomar estas palabras y decirles lo felicito tienen una obra muy importante que la tienen que cuidar la tienen que mantener porque realmente federación tendrá otra historia a partir de esta obra y estar nosotros en cuidar como senadora termino mi gestión el gobernador les manda un abrazo muy grande el ministro también pero quiero decirles que en el lugar que me encuentre voy a estar cuidando las conquistas de este pueblo de esta provincia pero también vamos a ir por nuevos desafíos por nuevas por nuevas consignas por nuevas obras con nuestro gobernador Gustavo Bordet que ya lo ha dicho totalmente que va a ser un trabajo entre lo privado y el Estado porque en el trabajo en equipo están los mejores logros y el trabajo en equipo con gente con compromiso con responsabilidad y con gestión porque las obras que hemos realizado son muchas pero también es necesario continuarlas es necesario seguir adelante y sepan que esta ciudadana esta ciudadana de este departamento va a seguir trabajando en equipo para que realmente sigan viniendo obras a nuestro departamento y a nuestra provincia muchas gracias de esta manera se han escuchado las palabras de la señora senadora licenciada María Angélica Guerra en representación del señor gobernador de la provincia de Ríos don Sergio Daniel Urribarri vamos a escuchar finalmente las palabras del señor presidente municipal de la ciudad de federación don Carlos Jaime Seco muy buenas noches a todos gracias por la presencia de cada uno de ustedes no quiero repetir lo que recién ya se ha dicho con quienes hoy contamos tanto a nivel provincial y a nivel local pero también con esta cantidad de federaenses y de turistas que hoy están participando de este evento evento que sin duda va a marcar como dijo la senadora un ante y un después los federaenses en esta historia de nuestros tres traslados tuvimos muchas situaciones que justamente fueron marcando esta identidad tan propia que fuimos adquiriendo a través de la lucha a través de la defensa de los intereses de esta comunidad y también se dijo recién y lo dijo nuestro curro párroco y creo que esta es una de las reflexiones más importantes que tenemos que tener en cuenta esto es el resultado de un trabajo de todos sin lugar a dudas hubo una decisión política es cierto y esa decisión política que la tomó en su momento nuestro gobernador Sergio Daniel Olibarri creo y estoy totalmente convencido que lo hizo porque analizó y entendió cuál fue la trayectoria de esta comunidad cuál fue esos parámetros que determinaron que por allá por la década del 90 cuando parecía que nuestro norte no lo encontrábamos y entre toda la comunidad apostamos y arriesgamos a ser la primera perforación del litoral argentino y creo que eso fue lo que nuestro gobernador llevó a cabo en reconocimiento a esta comunidad priorizó sin verquindad política que Federación necesitaba incorporar necesitaba diversificar esta actividad que esa era una vanguardia en la provincia de Entre Ríos por eso realmente y lo dije todos estos días cuánto me hubiese gustado a todos los federalenses que hoy él esté presente pudiendo inaugurar esta obra que él tomó la decisión que se lleve a cabo y por supuesto por supuesto que después un conjunto no solamente de personas sino de instituciones que llevaron a cabo la misma a través de los fondos de CAFE bien decía Daniel le tocó al contador Balay como primer presidente y algunos directores que después siguieron y que él también con una relación institucional y con una seriedad en el manejo de todo esto pudo llevar a cabo y hoy podemos estar recibiéndola para que en pocos días más tal vez diez días más la pongamos ya en funcionamiento también hubo una persona como fue el profesional Alariz que inspirado con una experiencia vasta en cuanto a parques acuáticos hoy vamos a poder contemplar esta maravillosa obra también los distintos gobiernos de Manucho Abreu con sus distintos funcionarios con sus distintos poderes como es el consejo deliberante la cosepa integrantes por federaenses donde bien se decía recién tanto Chiche Silvestri como el ingeniero Duval bregaron para que esta obra no solamente se realizara sino que hicieron un seguimiento un acompañamiento para que hoy los federaenses podamos disfrutarla y no solamente la vamos a disfrutar los federaenses evidentemente cuando hoy dije que varias cosas en federación marcaron un antes y un después esto esta diversificación que va a tener nuestro producto termal nos va a crear una tremenda responsabilidad de aquí en más tanto a nivel nacional como internacional tal vez no nos demos cuenta hoy de la dimensión que tiene contar con esta obra que sin lugar a duda nos crea una tremenda responsabilidad y tenga la seguridad amiga senadora que la vamos a cuidar pero la vamos a cuidar entre todos porque entre todos fuimos capaces de hacerlo y también queremos que entre todos entendamos que tenemos que ir por más tal vez ahora nos demos cuenta de lo que venimos bregando desde hace ya un tiempo es indispensable es prioridad que federación cuente con una perforación de un nuevo pozo tal vez ahora cuando podamos ingresar y veamos la dimensión de este parque acuático van a comprender de la necesidad de una nueva perforación concordia cuenta con tres villariza ya realizó una segunda perforación y por qué es indispensable porque de esta manera va a ser tal vez el único parque acuático no solamente de la región sino tal vez de Sudamérica que pueda funcionar durante todo el año porque el contacto con nuevos pozos nos va a permitir una temperatura para que realmente esta inversión de más de 75 millones de pesos realmente pueda rendirle los frutos que todos pretendemos de ella y además una nueva perforación como sostenemos va a fortificar la inversión va a asegurar toda la inversión que hasta hoy hizo Federación estamos dependiendo únicamente más de 7000 plazas que tiene Federación únicamente de este pozo termal por eso quiero que también en esto trabajemos todos juntos para lograr este objetivo y también quiero ser muy claro tenemos que desarrollar esta zona que nosotros llamamos la zona norte del parque termal en estas 7 manzanas aquí no más y por qué porque tenemos que seguir creciendo tenemos un futuro por delante que tenemos que ser capaces de llevarlo yo creo que a partir de hoy llegar a etapas de nuevas decisiones y los federalenses cuando nos proponemos todos juntos las decisiones las tomamos y las ejecutamos entre todos por supuesto dentro del camino y del respeto institucional como lo dijimos siempre trabajo municipio provincia nación nación provincia y municipio estas son las reglas mínimas que tenemos dentro del campo de la democracia y con esa fuerza vamos a trabajar y estoy seguro de que vamos a ser interpretados y apoyados no me cabe ninguna duda por eso quiero en nombre de la municipio de la federación agradecerles profundamente absolutamente a todos y a vos Daniel que pueda llevar el mensaje a nuestro gobernador de este reconocimiento de esta comunidad de federación y a todo el personal de CAFE a todas las autoridades que de alguna manera u otra han hecho posible esto nosotros vamos a continuar soñando nosotros vamos a seguir bregando para que realmente mantengamos la vanguardia a nivel nacional y ahora sí creemos que también a nivel internacional queda un camino largo por recorrer no por eso vamos a desconocer todas aquellas cosas que nos faltan aún hacer pero queremos que este parque termal y este parque acuático más estas obras de infraestructura y esta mega obra que va también merecer un master plan comience a producir los frutos para que podamos volcar en las infraestructuras que le hacen falta a federación y realmente que federación empiece a devolver a los sectores de menos recursos todo el dinero que hemos invertido para consolidar estas obras que hoy tenemos en relación a nuestro parque termal y ya de hoy nuestro parque acuático por eso convoco convoco una vez más a trabajar todo junto a trabajar como lo dijimos en este reconocimiento que le hemos hecho a todas aquellas personas que de alguna manera u otra han hecho posible esto este sueño hoy es realidad vamos a seguir soñando para que para que las futuras generaciones nuestros hijos nuestros nietos y los que vengan puedan realmente en el día de mañana decir acá hubo una generación que priorizó los intereses de una comunidad para que nos sintamos orgullosos de ella y que estos intereses que siempre entró de una mejor calidad de vida de cada habitante de la federación muchísimas gracias se han escuchado de esta manera las palabras Salena Ferrari nuestra reina nacional del lago y nuestra reina de termas Laura Rigoni 7 al 10 de enero nuestra fiesta mayor invitamos a todo el turismo a toda la comunidad a participar de nuestro gran festejo la señora secretaria de turismo le va a hacer entrega a sus majestades a nuestra reina nacional y a Laura Rigoni nuestra reina de termas este ramo de flores agradeciéndole por su participación el Puma José Luis Rodríguez va a estar el sábado por la noche con la elección de reina el 9 de enero el 10 Lucas Hugo los tequis laberillos viernes y el jueves por supuesto un espectáculo con la ceremonia inaugural con entrada con entrada libre y gratuita así que Don Alberto Alcalá esa noche inaugural va a estar en el y que va a sumar un atractivo muy importante el primer parque termal acuático de la república argentina señoras y señores el señor presidente municipal de la ciudad de la federación Don Carlos Caipeseco acompañado de autoridades procede al corte de cintas y de esta manera queda oficialmente inaugurado este parque acuático federación y que por supuesto en minutos nada más vamos a poder ingresar al mismo y vamos a poder también recorrer las instalaciones y ver lo que es esta magnífica obra que en días va a estar habilitado para el uso del público la municipalidad de la federación va a tener unos días nada más a continuación a partir ya de mañana para ajustes en el parque en una cuestión técnica ahora sí ha quedado oficialmente inaugurado señoras y señores nuestro parque acuático federación entre ríos república argentina invito al público presente a ingresar lentamente a las instalaciones de la federación de la federación los jueces los jueces mañana ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Alejandro. No, solo el parque acuático. Solo el parque acuático, 11 hectáreas de diversión. Muchísimas. Muchos detalles quiero conocer de cómo lo ideó al parque acuático. ¿Qué pensó al parque acuático? Y en todos los detalles. Porque sabemos que están en todos los detalles y en la funcionalidad. Antes que nada, yo soy más o menos la mala cara visible. Antes que nada, yo soy más o menos la mala cara visible de un equipo técnico con el cual elaboramos este proyecto. Y siempre lo que nos alienta al comenzar un proyecto es hacer algo distinto. No podemos hacer más de lo mismo. Entonces, acá se pensó en detalles, pequeños detalles que nos dieron la universidad después. Ven que es un parque acuático que tiene la plaza de comidas adentro de la piscina. Estamos prácticamente en la plaza de comidas y estamos adentro de la piscina. Sí. Eso le da una suerte de identidad. Y después todo el desarrollo de distintos escenarios que tiene. Sector de guardería, sector para deportes en el agua, ¿sí? Como básquet, volei. Hay canchas con gradas y todo para que se pueda jugar. Mirá. Toboganes para los chicos, para adolescentes y el sector de vértigo. Todo bien definido. Está bien diferenciado porque lo que hablamos con el arquitecto Bufa el otro día es que este es el sector de los chicos. Sí. Es decir que los padres mientras comen algo pueden cuidar a sus hijos. Totalmente. Totalmente. Desde acá se tiene una visión bastante sistémica de todo. Este. Y eso es lo que buscamos. Y además pueden hasta entrar en la piscina, en los hidromasajes y demás. Y de ahí divisar. Este. Y ver el entretenimiento de los chicos. No solamente por el hecho de controlarlo, sino también ver cómo ellos se divierten. Es un goce ver. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. ¿Cuáles eran los desafíos que tenía en el momento de realizar este proyecto? Porque un proyecto es una idea original, después lo vas cambiando, después lo vas cambiando de nuevo. Sí. Acá pensamos en hacer un proyecto que así como lo ven de grande, grande. Esto es inicial. ¿Por qué? Porque fue pensado para permitir ampliar. Permitir ampliar. Hacemos números que a veces uno no los tiene común, común de los ciudadanos. Sí. No los manejan, pero acá hay números. Un río lento que por lejos es el más grande de Sudamérica. El más grande. 650 metros de recorrido. O sea, uno puede pasarse 17 minutos de su vida recorriendo el río lento. ¿Sí? Es lo que demorase en recorrerlo. Es lo que demorase en recorrerlo. Sin tener que nadar ni nada. Bueno. Claro. Eso es una particularidad. Una piscina de olas que la otra vuelta los chicos contabilizaban. Había 800 personas. En forma simultánea. Adentro de la piscina. Claro. Con gomones, con olas, divirtiéndose. De grandes, chicos. Eso es increíble. ¿La particularidad que tiene este parque acuático? Sí, sí, sí. ¿Usted ha estado participando de otros diseños de parque acuático? Sí, sí. Muchos. ¿Y qué podemos decir que no diferencia Federación del Recupero? Recién lo comentaba con Graciela y yo lo puedo decir con total propiedad. Yo no soy de Federación. Pero lo que acompaña el sello de Federación que dice Federación te enamora, yo digo que no es un eslogan solamente. Es real. Y eso te lo digo yo porque soy de fuera. Totalmente. Federación te enamora. No, no. Realmente, realmente. Contento, me imagino. Sí, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. Muchísimas gracias. Bueno. Genial, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.